Los servicios sociales de Montilla vuelven a ser reconocidos por el trabajo que desarrollan en la localidad. Desde hace dos años reciben el sello de excelencia por la inversión que realizan en el municipio y esta mañana han vuelto a ser reconocidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En un acto celebrado en Fuenlabrada, el colectivo ha otorgado al Ayuntamiento uno de sus galardones dentro de la categoría de instituciones públicas. Se valora así el trabajo que se desarrolla dentro de este área en un año especialmente complicado para los sectores más desfavorecidos. En la entrega de los premios se ha destacado sobre todo la transparencia en la gestión de los recursos disponibles gracias a los sistemas de autoevaluación implementados en los servicios sociales municipales de Montilla. Juntamente con la educación, servicios sociales no solamente tienen una rentabilidad evidentemente social, sino también una rentabilidad económica y creo que sería conveniente también sacar esos números en que todos los ayuntamientos que apostamos por unos servicios sociales avanzados tenemos también un retorno económico importante. Y como cuando hablamos de economía también hablamos de muchísimos intereses, también tenemos que tener mucho cuidado en que nadie, yo ya no pido que nos den más, que también es importante pero que no nos quiten. Y creo que tenemos que estar muy atentos para que los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales públicos, no tengamos que dar paso atrás debido a la falta de financiación. Montilla ha sido uno de los cuatro municipios andaluces que han sido reconocidos esta mañana por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Se ha hecho en el transcurso del Congreso Anual del Colectivo, que ha servido también para analizar el papel de este servicio público ante la nueva crisis social que está provocando la pandemia.